Muy bien, esta es una grabación probando el sistema de reconocimiento facial en los nuevos animatrónicos. Pensé en usar este porque todos tienen el mismo endesqueleto de todos modos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Voy a mostrarle fotos de personas. Alternarán entre una imagen de un inocente y una persona que ha cometido algún delito. Cuando vea a un inocente, sus párpados deben levantarse un poco. Cuando vea a un criminal, debe sonar una alerta y abrirá la boca. Con suerte, si esto va bien, podemos empezar a entrar en detalles. Muy bien, primera foto, inocente. Muy bien, segunda, criminal. Genial, muy bien, muy bien, haremos algunas más. Inocente, criminal. Inocente, criminal. Inocente, ¿qué hace esto aquí? ¿Soy yo? ¡Ey, oye, oye! ¡No, no, no! Miren, yo sé que no podemos dar de vuelta a ese tipo aquí, pero no pueden ponerme esa mierda sin avisarme. ¡Pude morir! Yo, maldita sea, ¿saben qué? ¿Qué tal si toman su reconocimiento facial y se lo meten por donde mejor les quepa? Porque yo renuncio a esta trampa mortal. ¡Justo ahora! ¡Saben, chau! ¡Saben, chau! Gracias.